Oye, vamos a tomar contacto rápidamente con la unidad móvil. Daniel Oces, en Planito Esta Mañana, nos tiene informaciones. Daniel, buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nosotros llegamos hasta la esquina de Manuel Rodríguez González porque hay una particular manifestación que hicieron algunos vecinos. Juan Pablo, mostremos cuál es esta. Tiene que ver con este árbol plantado en medio de la calzada y que ha llamado profundamente la atención de los automovilistas, como ustedes pueden ver, que han comenzado a detenerse para no tener que botar este árbol que fue plantado por algunos residentes del lugar. Y vamos a conversar en este momento con Claudio, quien es una de las personas, dice, testigo, de haber visto en el momento en el que se plantó este árbol. Claudio, ¿cómo estás? Muy buen día. Tú nos estabas recién contando entonces que viste el momento en el que estos vecinos comenzaron a plantar este árbol en el fondo por motivo de protesta. Lo que pasa es que, bueno, esto se produjo ayer más o menos como a las 12, ¿ya? Bueno, esto venía hace el día atrás. Entonces, ayer se cayó un vehículo ahí, se le quebró la rueda delantera, el tren delantero, y después le pasó lo mismo con un reventazo de una llanta a una micro, de estas que vienen de Lota. Y estaban bastante preocupados los vecinos aquí porque esto, bueno, hoy día es el fin de semana, comienza el fin de semana, entonces esto es literalmente una trampa. Hay mucha gente que aquí, bueno, ahí está en discotec, entonces está bastante peligroso. ¿Qué parece a ti la medida esta de los vecinos? No, buena. Bueno, esa medida de colocar ahí la rama con la bolsa, la tomaron los muchachos del hogar de Cristo. Ellos colocaron eso ahí para que los conductores advirtieran del odio, más que nada, pero como les digo, literalmente eso es una trampa, sobre todo en la noche. Gracias a tu tiempo, muchas gracias, que tengas buen día. Bueno, ahí ustedes escucharon entonces el testimonio de una persona que también es muy cerca de este lugar y vio en el momento en el que estos vecinos entonces plantaron este árbol y que da cuenta en realidad de un motivo de advertencia lo señalan ellos para poder que las personas que en el momento que circulan por el lugar no tengan que pasar por este lugar y sufrir algunos daños como el que señalaba el vecino que sufrió entonces un vehículo particular y también un bus de la locomoción colectiva con recorrido hacia Coronel Ilota. Oye, Daniel, la verdad es que es bastante impresionante ver esto en la mitad de la calle. Ahora sí, yo me imagino la molestia de aquellos vecinos, ¿no es cierto?, que hacen finalmente esta protesta porque ya están cansados. Primero, el estado de esta calle, que lo hemos ya conversado en ocasiones anteriores, creo, y me atrevo a decir que es una de las peores calles que hay en el centro de Concepción y lógicamente tienen que reaccionar frente a esto, o sea, cuánto tiempo ellos llevan pidiendo que se les arregle la calle y no pasa. Y más encima nos vemos con estos tremendos socavones donde ellos finalmente deciden plantar este árbol para que la gente un poco se alerte de que hay este tremendo hoyo y que seguro les está dañando los autos, seguro les ha causado más de un mal rato, ¿no es cierto?, a los vecinos. Imagínate una persona que pasa por la calle y que no conoce que la calle está en este pésimo estado. Se puede quedar ahí y se le puede reventar la rueda fácilmente. O sea, esto, Daniel, tal como lo dice Lamón, se demuestra el descontento de aquellos que evidentemente se ven afectados y que tratan de llamar la atención de las autoridades, porque esto claramente no es lo idóneo, ¿no? Nadie esperaría, obviamente, que se plantara un árbol en medio de la calzada, pero si no se puede, digamos, en todo este tiempo, y somos testigos que hace mucho tiempo que se está pidiendo que se arregle calle Serrano, no ocurre, bueno, uno acepta básicamente que este tipo de situaciones puedan ser dadas a conocer. Quiero citar también, Daniel, recordemos que en Lota pasó una situación con un vecino que cansado, digamos, de los problemas viales en su comuna y en su calle, pintó de manera irregular e ilegal, pero cansado ya, pintó un paso de cebra. Entonces, estamos ya al tanto de labores que deberían ser municipales, Daniel, pero que los vecinos tratan de generar la reacción de las autoridades. Y tratan de buscar por sus propios medios algunas soluciones, tal como tú le decías, que no tienen la autorización debida, como es, por ejemplo, esta plantación que se hizo, ¿cierto?, por parte de los vecinos de este árbol. Claramente no es una plantación como tal, no hay una semilla plantada, es más bien una rama de árbol que está sujeta con las piedras que ustedes están viendo. Pero, de todas maneras, es una situación que no debiera ocurrir, pero que son situaciones que ustedes están viendo en este momento a esta hora de la mañana, acá en Manuel Rodríguez con Serrano, y que van dando un poco cuenta también de la molestia que hay por parte de los residentes luego del mal estado que es evidente en esta calle de acá, en Concepción. Sí, Daniel, esto cada vez que uno pasa por esa misma calle, bueno, no solamente uno queda mal por el movimiento, sino también los mismos automóviles, la suspensión, que es súper importante, se puede reventar una rueda, de verdad que eso puede ocasionar un gran accidente, así que encuentro que es una protesta bastante visible, así que veamos qué sucede, ojalá sea reparado, que haya alguna solución también por los mismos vecinos que con esta misma acción están demostrando su descontento. Sí, yo creo que es netamente descontento, Daniel. No sé si es lo positivo o negativo, ahora estoy pensando incluso qué pasa con alguien que no vea el árbol, que... Es una protesta. O sea, es una, claro, es una protesta, está complicada ahí la cosa, ojalá que parte del municipio, yo creo que ya lo han visto en reiteradas ocasiones, no creo que no sepan que la calle está en mal estado, o sea, es una calle que... Hace años se sabe. Tiene un tramo larguísimo que está pésimo. Así que nada, ojalá, Daniel, que esto deje, ¿no es cierto?, que las autoridades aquí tengan un actor un poquitito más rápido. Las personas están cansadas de esto, por eso plantan un árbol en la mitad de la calle. Así es. Pero bueno, nos quedamos con la noticia, Daniel. Muchísimas gracias por informarnos lo que está ocurriendo. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Buen día. Buen día. Buen día. Solo mencionar que hoy día uno puede ver, básicamente, en la comunidad, bien o mal, las distintas formas de manifestarse. No todo son las marchas. Hay gente que protesta con actos como estos, como... Lo más un grato, o malo, las distintas formas de manifestarse. Lo más un grato, lo más un grato, lo más un grato, lo más un grato...